Soy una rumbera, rumbera salvaje, baila a mi manera como los primates. Soy una rumbera, voy dorcando el aire, y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare. Soy una rumbera, 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 vamos a mirar las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los orillas. Nos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los orillas. Nos caminamos. Soy una rumbera, y vengo a alegrarte, para que tus penas se veían amarte. Soy una rumbera, 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 vamos a mirar las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los orillas. Nos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los orillas. Nos caminamos. Nos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los orillas. Nos caminamos. Las manos hacia abajo, como los orillas. Las manos hacia abajo, como los orillas. Las manos hacia abajo, como los orillas. ¡Gracias!